Cuando baila esa morena Siento que mi piel se quema Cuando mueve las caderas La pista comienza a arder Cuando baila esa morena Que sin cuando se menea Yo olvido todas mis penas Ella me hace enloquecer Este es el baile de la morena Que cuando baila te quema Ella comienza bailando Va calentando y se va a quemar El baile de la morena Que cuando baila te quema El baile de la morena Que es cosa buena para bailar Cuando baila esa morena Seguirla ya no hay quien pueda La gente se desespera No se puede controlar Cuando baila esa morena Que sin cuando se menea Corre fuego por mis penas Ella me hace enloquecer La morena baila con gotas Agua y no tiene que hacer Que se va a quemar Tírate la pista No esperes más Aquí está la roca Te va a matar Porque todo el mundo Cuando todo el mundo Ya está bailando Con este ritmo Que te provoca Move tu cuerpo Aquí está Este es el baile de la morena Que cuando baila te quema Ella comienza bailando Va calentando y se va a quemar El baile de la morena Que cuando baila te quema El baile de la morena Que es cosa buena para bailar Baila la morena El ritmo que suena Baila la morena Prepárate que te va a quemar Este es el baile de la morena Que cuando baila te quema Ella comienza bailando Va calentando y se va a quemar El baile de la morena Que cuando baila te quema El baile de la morena Que es cosa buena para bailar Este es el baile de la morena Que cuando baila te quema Ella comienza bailando Va calentando y se va a quemar El baile de la morena Que cuando baila te quema El baile de la morena Que es cosa buena para bailar La roca El baile de la morena Gracias.